¿Por qué ya no somos amigos, bludo? ¿De qué dejamos hablar si antes éramos mejores? ¿Te quedó claro? No. Vos no sabés lo que es ser un amigo. Vos te cagaste en los comentarios hace mucho tiempo ya. A veces te tengo que decir que no fue mi culpa de tu viejo me escuchar hablando esa noche. Te lo juro. ¿Y quién fue el que llamó para que vaya al cuarto? ¿No te cansás de ser rechazado? ¿No te cansás de fingir? No te cansás de fingir. 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 Sé muy bien que estás planeando algo fuerte para esta noche. No te cansás. Ya te lo deje. Cortalo. Ya lo sé. ¿Me podés escuchar un segundo? Que no me involucre. Si hace un montón de tiempo estoy involucrado incluso mucho más que tus amigos y sin embargo es a ellos a quienes les pedís ayuda. De todas maneras deberías agradecérmelo si no hubiese sido por mi esto tu viejo. No servirías en tu vida. ¡Pero si te hice un favor! ¿Favor? Sí. Ay, no me hagas reír. Un favor. Sí, un favor. Y te hubieras jugado realmente por lo que vos querías. Tendrías que preocuparte por un secretito, Rocco. No quiso subir a la fuerza, pero... Pero ella se resistió. Se bajó el que estaba manejando y entre los das me tiraron en paula a la fuerza. No fue así. Te juro que yo no podía creer lo que estaba viendo, pero... Sobre todo, ¿quién era el que estaba manejando? Pasaba el celular para llamar a la policía, no sé, hice un ruido que me vieron. Tuve que salir corriendo, no me quedó otra, perdón. ¿Qué tan solo estás de eso?